Y ya estamos de vuelta en Sin Control, a través de las pantallas de Promar Televisión, también para nuestro canal en YouTube, así que si usted por casualidad se llega a perder alguno de nuestros episodios o le gustó mucho esto y lo quiero volver a ver, váase directo a nuestro canal. Bueno, nosotros ya estamos listos, cuando usted se vaya para el canal, recuerde que tiene que suscribirse, porque suscribiendo se puede ganar 100 dólares, y una caja sorpresa con 100 productos que también se puede ganar, así que solo suscribiendo se puede entrar a YouTube, coloca 5 espacios troll o escanee ya ese código QR y se va directo para que nos salude y nos sigan. Tenemos muy buenas noticias que compartir con todos ustedes, así que vamos a ver de qué se trata. Bueno Ingrid, arrancamos con buena comida, para quienes ya cenaron. Ay, hablando de comida, yo tengo una caravana de hambre. Yo no, yo no tengo tanta hambre. O sea, yo tengo una pelea interna en el estómago, en el estómago y en la cabeza. Ah, bueno, pero es que es otra cosa. Yo dije en el programa pasado, la semana pasada, que este es mi look de verano 2022. Bueno Ingrid, tú sabes que la gente le gusta mucho este tema de los récord Guinness, entonces bueno, cada quien busca la mananoke, el que tenga la uña más larga, el que tiene más días sin bañarse, pero siempre ha sido muy común, muy famosa la gente que se gana sus récord Guinness por comida. ¿Te acuerdas que hace poco hablamos de un señor que tenía 55 años comiéndose todos los días una hamburguesa, un Big Mac? Y bueno, rompió un récord, aparte lo querían muchísimo en ese establecimiento y le tenían una foto puesta en un cuadro. Bueno, aquí hay ahora un nuevo récord. Este es un señor de Estados Unidos llamado Joey Chestnut, que acaba de romper un récord. Imagínense, se comió, escucha bien, 63 perros calientes. Una cosa bien. Ya va, ya va, ya va, ya va, porque usted dirá, ay, pero qué sabroso. No, 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 nuestros perros venezolanos no son como los hot dogs de acá de Estados Unidos. Es una salchicha así de gruesa. Una salchicha gruesa y una cosa como seca, como insípida. Eso no tiene el juguito ese que tiene la cebolla. Como lánguida. El pan aguadito de los perros de Plaza Venezuela, ¿no? No, 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 tampoco está el mechiperro. Tampoco está el mechiperro de la negra. De la quince. De la negra que está en la quince con la Fuerza Armada. ¿Cómo te extraño, mi negra, del mechiperro? Que sea los perros con carne mechada. Sabroso y quesito de año. Pero vas a ponerte a tragar. Sabroso. Bueno, eso no. Entonces, imagínate, ese señor se comió 63 perros calientes, como le dijimos, lánguidos, secos, insípidos. Secos. Y en tan solo 10 minutos. Y murió. No, 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 muerto. Es el ganador por decima quinta vez de este concurso que se hace en el marco del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Sabes que el Día de los Estados Unidos la gente come barbecue, come hamburguesas y come también perros calientes. Otros comen mexicano. Que celebran la independencia de los Estados Unidos con comida del vecino país. Bueno, lo cierto es que este señor... Nuestro segundo año. Nuestro segundo año comiendo... Bueno, la primera vez. Nuestro segundo año que celebramos con comida mexicana. Comiendo mexicano. En la pandemia. Comimos mexicano. Comimos mexicano. Y ayer... Pero he hecho por mexicano. Ayer no, ayer no fue. Fue otro día. Una gente que está... Un día hace o semanas atrás. Bueno, y lo que te voy a decir es algo que realmente me agrada. Hace un par de semanas se viralizó una noticia de un padre que le hizo dar sus tenis nuevos... Está muy bueno. ...a su hijo por burlarse de los zapatos rotos de un compañero. Un aplauso. Fue y le hizo que se pusiera unas chanclas y le diera los zapatos nuevos al niño al que él le estaba haciendo bulo. O la educación tiene que ir por casa y el ejemplo tiene que ir por casa. Porque usted sabe. Porque a mí no me vengan mamá y papá que usted no sabe que tiene un hijo bulilloso. No, uno sabe. Uno sabe lo que tiene en casa. Y uno tiene que ponerle un parado a la cosa. Y él también, el que es buleado, también puede hablarle con su mamá, con su papá para que hable. Diga la verdad. Porque efectivamente es la única manera de decir stop al bullying. Así es. Bueno, esta madre obligó a su hijo a comprarle flores y chocolates a una compañera tras descubrir que le hacían bullying. Tú eras de los que hacían bullying. ¿Cómo le hacían bullying? Porque yo estoy pensando nada más. Tú me haces bullying a mí en este programa, fuera de este programa, en nuestro otro trabajo de fotografía. En todas partes nos hacen bullying. O sea, que en estos días alguien puso, en estos mensajes que mandan a YouTube, gracias a toda la gente, alguien puso, Yri, deja de meterte con Alfredo. Yo nunca me he metido con Alfredo, ni con sus kilos de más. El cambio de él se mete conmigo y con mis kilos. Mira, escúchame algo, pero si él le estaba haciendo bullying a esa niña por gorda y le va a regalar unos chocolates, la va a poner más gorda. La mamá no lo supo hacer, pero las mamás a veces nos equivocamos. Tenía que haberle mandado. No, no le va a llegar con un suplemento dietético para que le siga afianzándolo de que la niña está gordita. No. Bueno, lo cierto es que lo más probable es que nunca ustedes se habían imaginado que a una madre se le podía ocurrir. Este niño le decía gorda, fea a esta niña. La madre se enteró, obligó al niño que llegara a clases con el ramo de flores y una caja de chocolates a pedirle disculpas, como los caballeros se hacen. Disculpa, niña gorda. No, no. ¿Qué le dijo? La afectada se llama San Jane, fue a la escuela, alertada por la escuela. ¿No viste lo que te dije? San Jane es la mamá. Y fue alertada por la escuela de que su hijo estaba haciendo bullying a una niña, por lo que ella hizo lo siguiente y, bueno, por supuesto, le llevó, obligó a su hijo a que le pidiera disculpas a la niña. A mí me parece que eso está bien, igual que lo del papá con los zapatos de té. A eso hay que hacerlo, porque la educación tiene que ir por casa y usted tiene que enseñar a sus hijos que hay que respetar y además... Y nuestros niños son los primeros. Exacto. Si no los educamos bien, vamos a tener un mundo desastroso peor del que ya tenemos. No solo eso, sino que efectivamente, si no le enseñan a ustedes ahora, imagínense cómo les va a enseñar el futuro. Me encanta cuando nos ponemos así... Reflexivos. Reflexivos. Y la gente lo agradece en casa. Él te dice, gracias a ese consejo, mi familia es otra. Chica, hablando de consejos, yo ya no encuentro de qué manera decirles a ustedes que tienen que bajarle dos al tema de las aplicaciones. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Estás metida en esos gatos negros, en esos tinderes, en esas cosas. No vale, de verdad. En esos grinderes. No, mi amor. Es peligrosísimo. Ya pasó lo del estafador de Tinder. Va a seguir la gente. Ya vieron una serie completa que les regaló Netflix sobre este estafador. Que bueno, ¿viste que bajó como dos? Ya no hay más. Yo lo sigo. Pero ¿por qué lo sigues? Va a saber si va a seguir estafando para decirle a la mujer, ¡epa! ¡Véanse la serie! Va a seguir a la mujer y a la tarde. Bueno, chico, mira, este es un hombre de 64 años. Pudiste haber sido mi padre. Él es de eso. Él puede caer fácil. Sí, él anda en eso. En esas aplicaciones. Es que yo sabía, yo sabía. Él es de eso. Lo que pasa es que, como es así viejito, no se mete ni en Tinder. Por supuesto, no. ¡Viejito! Que yo sepa. Que es Tinder. Que yo sepa que en Grindr. En bien Tinder. No, se vende, se vende ahora. ¡Ay, no se vende! Se mete en Badoo. ¡Ay, eso es muy viejo! Ajá, en Badoo. Y bueno. Ahí se lo van a perrandear, que lo estoy diciendo de ella. Lo van a venir robando. Lo van a robar. Bueno, mira lo que le pasó a este señor de 64 años de edad. Se puso así, cochambocho. Y se metió en Tinder. El señor se puso en Tinder. Decidió crear su perfil. Puso su fotito. Su foto de 35 años. Bueno, no sé. No, tenía 35. Y con pelo, y con pelo. Bueno, y ahí se levantó una de 20. Y él dijo, listo. Coroné, dijo el señor. Tengo a mi muchachita de 15. Perdón, de 20. De 15, de 20. Bueno, el señor, del 20. Dijo, ya, listo. Se enamoró. La muchacha le dijo, bueno. Pero, ¿por qué no nos vemos? Y el señor de 64, bueno, buscó todos los jugueticos para poder estar, pero chévere para el encuentro. Una pastilla, dos pastillas, tres pastillas, cuatro pastillas, cinco pastillas. Pobre señor. Unas pomadas, por si acaso. Llegó el día del encuentro. Virilmente. La muchacha fue para la casa del señor, pero no se fue sola. Él dijo, ¿puedo llevar una amiga? Y él dijo, pero por favor, señor, ¿por qué estás siendo tan bueno conmigo en este momento? Puedo con eso y más, dijo el señor. Dijo, dame otra pastilla, le dijo a la señora que estaba con él allá. Bueno, Ingrid. Señora que lo cuidaba. Resulta y acontece que la muchacha efectivamente llegó, ella con una amiga, todo parecía estar muy bien. Sin embargo, solo minutos después de haber llegado a casa, lo drogaron, lo durmieron y lo mudaron literalmente. Aparece un cuento de la flor de Guadalupe. Bueno, este señor, llamado Jorge Delgadillo, conoció a esta joven de 20 años a través de Tinder, pero no fue hasta el pasado jueves cuando se conocieron personalmente. La muchacha llegó en compañía de su amiga hasta la casa del señor ya jubilado y nada, que supiera que esta visita terminaría en un robo. El señor dijo, me dijo que se había peleado con su novio, de quien aseguró que es violento. Además, contó que tenía frío y que quería volver a la casa en un taxi. Eso le dijo la muchacha antes de cometer el robo. Le dijo que se fuera para la casa, la recibió. En el transcurso de la cita, comenzó a sentir cansancio antes de quedarse completamente dormido, según él, por efectos de alguna pastilla o algún líquido que le pusieron en su vaso. Él le quedó la vaga sensación de haber intentado defenderse con sus manos de sus supuestos golpes, porque además hasta lo golpearon, Ingrid. No, pero si lo... ¿Pero qué? ¿Por qué le hace ser señor? Estaba con pocas fuerzas para levantarme del piso, donde me dejaron atado con cintas de plástico. Se habían llevado varios objetos de valor, recordó el señor Jorge. Así que, señores, dejen el invento, tengan mucho cuidado. Esto es una situación repetitiva en, bueno, no solo en relaciones heterosexuales, sino también en relaciones homosexuales. O sea, constantemente se ve más este tipo de hechos y usted tiene que tener mucho cuidado con quien decide abrirles la puerta de su casa. Y también otras cosas. Esté pendiente con eso, esté pendiente con eso, porque bueno, ya sabes. Y ya para cerrar rápidamente, adivina en cuánto subastaron las icónicas tijeras que usó Johnny Depp en el Niño Mano de Tijeras. Yo a él le tenía pánico con esa película, eso me daba miedo y sí. Yo tenía hasta pesadilla. ¿En serio? Yo llegué a tener una pesadilla con él. Aparte, era una película como lujuriosa. Las mujeres querían con el corte de cámara. ¡Córtame, córtame! ¡Córtame, córtame con tus manos de tijera! No era amor, pero córtame con las manos. ¡Córtame con tus manos de tijera! Bueno, las tijeras que utilizó en esta película fueron subastadas por un módico precio de 81.250 dólares. Y dice el tasador, el que hace, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, dice el tasador que este precio se llegó a elevar hasta allí gracias al popular juicio de Johnny Depp y Amber, que por cierto vuelven otra vez contra el juicio. Viene la contrademanda. ¡Ay, no! Y tú sabes que ya él la aclaró, dijo que no quiere nada. La gente de Disney estaba así. Sí le ofrecieron. Y le dijeron, primero no me han ofrecido nada. Y segundo, yo no quiero nada de Disney. Nada de eso. Ahí está. Toma tu tomada. Bueno, con esto, señoras, hacemos una pausa. Al regreso, síganse suscribiendo. Por favor, son 100 dólares y un producto para usted. No, no, deje de suscribirse. Mónchale, vale, ya venimos. A ver, hermano, lo moco. ¡Ay! ¿Ah?